Bueno, pues aquí nos encontramos en el mundo, andamos aquí en los polisterios. Me bajaron los 58. ¿Los 58? Si. No, pero a 52 era el dueño. 52. Y valía... Supuestamente no. Supuestamente estaban en 60. Ah, no, estaban en 68. Estaban en 68. Me lo descontaron. Vaya, los tres pares habían traído mejor. Tres pares de zapatos no hay. No hay veras. No hay veras. Y no vamos a comprar agua. Sí. Compremos una agua. Ahí está. Coño. Compremos una agua. Ahí está. Yo no quiero helado. Tampoco quiero helado. Peor que puede haber. Helado. Yo lo que quiero es un agua. Yo no quiero helado ya. Estoy tomando helado ya ahorita. Ahí aquí en yo. Bueno. Gracias.